Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto. Oh Dios mío, qué triste, qué lamentable. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, qué tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Le quitan la vida a un inspector de aduana en Montecristi. En la comunidad de Copey, provincia de Montecristi, se reporta el trágico fallecimiento de un hombre que en vida respondía el nombre de Juan Carlos Díaz Sosa, quien perdió los signos vitales en circunstancia violenta a manos de un presunto ladrón. Conforme a las primeras informaciones que recibimos de este caso, se indica que fueron dos individuos quienes ingresaron a la residencia de la víctima en eso de la 2 de la madrugada. Fue cuando la hija de la víctima supuestamente se habría percatado de la situación y comenzaron a pelear y Juan Carlos al levantarse para ver que lo que estaba aconteciendo se levantó. Es allí cuando uno de los malvivientes efectuó un disparo que resultó fatal para Díaz Sosa hacer este recibido en la cabeza. Las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver después de que fue examinado por la médica legista de la provincia de Montecristi. Posteriormente, el cuerpo de Juan Carlos, quien se desempeñaba como inspector de aduana en el muelle de Manzanillo, fue trasladado a Medicina Forense en Santiago para realizar la diligencia correspondiente. La comunidad de Copay se ve afectada por este trágico suceso y la familia pide que se haga justicia por este atroz crimen de sangre que resultó en la pérdida de su ser querido. Bueno, señor, es triste y lamentable, Dios mío, lo que está pasando en nuestro país, Dios mío. Cada día asomarse a la persona de trabajo, la persona honesta, que pierden la vida a manos de estos delincuentes, Dios mío. Supuestamente el hombre estaba descansando en su hogar como siempre y entraron unos malhechores a hacer un atraco. Entonces la hija del sujeto se percató de que los ladrones estaban en la casa. Ahí hubo un forcejeo donde se levantó el inspector y lamentablemente, oh Dios mío. Uno de los atracadores disparó el arma de fuego donde el disparo impactó en la cabeza al inspector. Paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. Cualquiera que sea tu opinión sobre esta noticia, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Por otra parte, joven pierde la vida tras ser herido por delincuente en San Isidro, en el sector de San Isidro de Santo Domingo Este. La tranquilidad se vio interrumpida tras suscitarse un escenario violento en el que un joven perdió su vida tras ser mortalmente herido por delincuentes en un intento de asalto. El lamentable incidente ocurrió cuando los asaltantes intentaban despojarlo de su motocicleta. A pesar de que el joven logró comunicarse con sus familiares, sucumbió a causa de las graves heridas que le produjeron los asaltantes. La víctima, identificada como Fernando Cabral Blanco, era muy conocido en el sector de los americanos de los Alcarrizo. Se desempeñaba en el rol de delivery para la empresa de pedidos ya. Su trágico destino ha conmocionado a la comunidad y hasta el momento las autoridades no han logrado identificar a los responsables del crimen. Las investigaciones están en curso con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Oh Dios mío, es triste y lamentable, señores, lo que está pasando en nuestro país. Dios mío, miren como otro joven perdió la vida a manos de la delincuencia. Es triste y lamentable, pero es la cruda realidad que se está viviendo en la República Dominicana con la delincuencia. Paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Gracias. Ahora otorgo el uso de la palabra en su turno previo a la Honorable Diputada Aida López, provincia La Altagracia. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes. Bufete directivo, diputados, diputadas, colaboradores de este hemiciclo. En este momento voy a tomar la palabra en nombre del Bloque Alternativo Progresista, a nombre de mi provincia La Altagracia, en nombre del país. Decía mi papá que las disculpas sobran cuando el daño ya está hecho. En este momento yo quiero hablar de políticas públicas responsables que ya hace mucho hemos debido tomar. Decía algún honorable que me antecedió que no es hora de buscar culpables, pero yo entiendo que hay que establecer responsabilidades porque es deber del Estado en cualquiera de los tiempos proveer a sus ciudadanos viviendas dignas, salud responsable, educación a los estudiantes. Y estoy clara que el problema de este disturbio que ocurrió este fin de semana no solo es para la provincia de La Altagracia o para la provincia de la Honorable Serrata o para Santiago o para San Juan. Yo estoy clara que fue un disturbio que afectó no solo a la República Dominicana, afectó a la isla de Santo Domingo. Pero que llegó el momento de nosotros ser menos reactivos y tenemos que ser proactivos porque ciertamente nosotros vamos a ir en pos de los mil y pico de damnificados. Le vamos a llevar raciones de alimentos, le vamos a llevar comidas, le vamos a llevar maderas, le vamos a llevar sin, pero vamos a repetir cada noviembre, producto del cambio climático del mundo, este cuadro. Llegó la hora de que la oposición irresponsable se una en este momento a establecer prioridades. Basta ya que desde la misma pena nosotros estemos haciendo politiquería barata. Y he tomado con esta cerca de 52 oportunidades y turnos previos en este Congreso, lo cual agradezco, Presidente, porque soy la única representante de un partido minoritario. Y hace poco que formé bloque. Y usted ha tenido a bien tomarme en cuenta. Y eso es historia para mí. Más de 52 oportunidades he tomado. Y he tenido que hablar de politiquería barata. Aquí hay una deuda social acumulada por años. Por años. Aquí hay un informe del año 1999. ¿Y qué hicieron los funcionarios de la época? Que se cruzaron de brazos haciendo pendejadas. Haciéndose de la vista gorda. Y ahora queremos buscar protagonismos. Pues no. Basta ya de que nosotros como funcionarios públicos demos la cara y la vamos a dar. La vamos a dar como lo hemos hecho, honorable Presidente Pacheco. Pero este no es momento de decir que si la nevera estaba vacía, ahora son AA y en mi gobierno estaban llenos. Esa es una falta de respeto. Esa es una falta de consideración a un país. Y nos pega menos a los que hemos estado en el poder y no hemos hecho lo que nos tocó en su momento. Hay que tener moral para poder hablar ciertas cosas. Este es un disturbio que afectó al país. Este es un disturbio que afectó al país. La provincia de la Altagracia está bordeada de lado a lado por todos los ríos del mundo. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles si cañadas, arroyos, ríos, todo se desbordó? Y tenemos centenares de gente viviendo en la ribera. Pero eso no ocurrió en mi pueblo Higüey, en mi provincia de Altagracia. Eso ocurrió en el país. En este gobierno y en los demás, compañera. Que aquí hubo gobiernos que duraron tres generaciones. Este periodo y otro cuatro. No me vengan a mí con este disparate. Que eso les suena ridículo, eso suena mal. Basta ya de politiquería. Y bien hiciera la oposición, sí, sí, sí. Bien hiciera la oposición unirse en un propósito. Unirse en un propósito que eso que se cayó, que mató nueve personas en esa pared, la 27, no fue ni siquiera hecha en este gobierno. Que quede claro eso. Lo que estoy llamando es a la unidad. Lo que estoy llamando es a la responsabilidad. Lo que estoy llamando es a la no politiquería barata. Finalmente, finalmente, compañeros. Finalmente, presidente Pacheco. Por favor, vamos a permitir que la diputada termine. Adiós. Adiós. Gracias.